...el volcán por encima de Buenos Aires. ¿Vienen para acá? No, no, no saben, no, en realidad, bueno, ellos vienen para el norte, ¿no? Entre 6.000 y 7.000, 6.000 y 8.000 metros del cura están pasando. De hecho, suspendieron los vuelos a Buenos Aires y los de Buenos Aires para acá también. Pero por lo pronto, bueno, alguien sabe, yo ayer lo estaba comentando, pero creo que, yo no sé si se acuerdan, en algún momento de la vida, de la historia de Uruguay, llegaron cenizas volcánicas acá. ¿Sí? No me acuerdo. Era muy chiquita. No entendí. La verdad que lo que vamos a buscar, es bueno informar, cuando se plantea un tema, a ver cómo salimos después. Me metí en camisas de 11 horas. Buen día a Tecosal y a Jonathan, como siempre, temprano, también acompañándonos. No sé, es que el caso de la Cosal, en este momento las cenizas pasan por Salto, lo que se ve como altas es cenizas. Ahora soy aficionado, tengo un blog de metodología, vamos a entrar, ¿eh? A ver. B, C, P, Salto. Espera un poquito, ¿P? B, C, P, Salto, B, C, P, Salto, punto, 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 blogspot.com. Ajá. Bueno, las cenizas estarían pasando por Salto. ¿Qué tú? B, C, P, Salto, punto, blogspot.com. Blogspot.com. Bueno, después del horóscopo mostramos. Totalmente. Bueno, dos mensajes más. Datos del mes de mayo de 2011, Salto, tiene el blog del amigo que mandaba el mensaje, Meteorología en Uruguay y el Mundo, bcpsalto.blogspot.com. Tiene todos los datos del mes de mayo que usted quiera, que se imagine o quiera consultar. Joaquín Ángel, o sea. Los datos son medidos a las 16 horas cada día del mes registrados por estación BCP Salto. Acá tiene toda la gráfica de temperaturas, de la presión atmosférica, de la humedad. Todo graficado está en este tiempo en el mes de mayo. Los promedios de humedad del mes, las máximas, las mínimas. Es bueno, ¿no? La gráfica de precipitaciones también de todo mayo, en comparaciones, ¿no? También con otros meses. Días de sol, días con nubes, días nublados. Todo lo que busque lo encuentra aquí en el blogspot. Esta persona que tiene la titular de este blogspot, a su vez nos acaba de mandar un mensaje diciéndonos que, entre otras cosas, las cenizas del volcán Pehuayé, creo que es. Sí. Estaría pasando por encima de la ciudad de Salto. No se puede ver, no vio. Jonathan. Jonathan salió a ver. Se ve como nube nomás. Claro, no, porque conmigamos que está entre 6.000 y 7.000 metros de altura. ¿Qué va a diferenciar entre una nube y un poco de polvo, vio? Es brava esa. Tiene que educar sobre la...